Estás en la mejor situación para negociar tu salario. Acordate, este es el mejor momento de tu vida para negociar tu salario. Déjame te explique por qué. Porque hoy en día tenemos esta negociación única, 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 única. En mi libro, Nunca temas negocios, yo te muestro el método. Pero déjame que te muestre qué es lo que está pasando macroeconómicamente para que vos veas que el mejor momento de tu historia para ir a pedir un aumento de sueldo es hoy. Pedí un aumento de sueldo, pedí más flexibilidad, pedí más beneficios, pedí más vacaciones, pedí ser socio. Todo esto puede ser hoy. Escuché bien este video, presté atención. Fundamentalmente si vivís acá en Estados Unidos y compartí este video con gente clave, gente que vos quieras, que vos realmente ames. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que hoy es la oportunidad. La oportunidad está ahora y tenemos que entender cómo generar, cómo aprovechar nuestra oportunidad. Porque hay algo muy cierto, ¿no? Que muchas empresas han ganado muchísimo dinero. Y estaban dejando sin ayudar a todos los ejecutivos, a toda la gente que hacía que estas empresas ganen mucho dinero. Por eso, mucha gente se va del trabajo. Más de 20 millones de personas han renunciado acá en los Estados Unidos. Por eso, estate conmigo. Yo te quiero mostrar cómo cuando vos te des cuenta de por qué digo de esta oportunidad, por qué hoy tenés que negociar tu salario, tu flexibilidad, tus beneficios, tus vacaciones, o ser socio, eso vas a entender por qué y cómo lo vamos a hacer. Este libro, nunca temas negociar, está en Amazon. Búscalo, porque no quiero que vayas a negociar sin antes haberle ido sin antes entender el proceso. El proceso es mucho más importante. Ahora no te voy a hablar de procesos, te voy a hablar de cuál es la situación macroeconómica que está dando. Primero, la gran resignación hace que haya más de 20 millones de personas que están buscando y reordenando y no están volviendo. Entonces, los empleados, los empleadores están buscando gente. Es el mercado de la gente que trabaja y que trabaja firme, que trabaja bien, que está motivada como vos viendo este tipo de videos. Entonces, ese es nuestro mercado, por eso tenemos que hacer, no renuncies, cuidado, no renuncies, busquemos más. Vamos a ver esto. Si después de ver este video, después de lo pensado, vos decís, no, tengo que renunciar, esto no es lo que yo quiero hacer. Bárbaro, renuncia. Pero cuidado, hay muchas oportunidades hoy en día de mejorar tus condiciones y que realmente sea justo como debería ser. Por eso, nunca temas negociar, es exactamente, no tengamos miedo a pedir, no tengamos miedo a negociar. Y tiene que estar en acuerdo con tus objetivos. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Te faltan más vacaciones? ¿Te faltan más beneficios? ¿Te falta ser socio? ¿Quieres sentirte parte de la empresa? ¿Qué te falta? Pensá, arma tus objetivos y vamos estratégicamente a ver cómo lo podés lograr. Pero no renuncies, no vayas a renunciar. O sea, espera, hay muchas cosas que se puede obtener. No vayas a renunciar ahora para irte al competidor. Mejor quédate ahí, que ya lo conoces. Es mejor, malo conocido. Qué bueno por conocer. Estudiemos y trabajemos. Lo primero es entender esa parte macroeconómica. El segundo punto es la parte de mercados. ¿Qué está pasando en el mercado tuyo? ¿Qué está pasando en el ambiente tuyo, en la industria tuya? ¿No? Tengo que entender. Y yo por qué quiero que vos lo entiendas. Porque cuando vos te sientes, yo quiero que compartas otros mercados. Ponete, en tu posición, hay un mercado en Maryland, hay un mercado en Florida, que a tu posición le están pagando tres veces, dos veces el sueldo que le están pagando a vos. Pero a vos, por X motivo, en este lugar no. Entonces vos podés agarrar y decir, mi marido está trabajando remoto. Nosotros podemos mudarnos a Ohio, podemos mudarnos a Tampa, podemos mudarnos a Michigan. No hay ningún problema. Porque me están ofreciendo esto. Yo tengo estas posibilidades. Entonces, empecemos a trabajar de esa forma. Porque hoy en día el remoto, y yo solo utilizo. La metodología está acá. Te estoy dando la macroeconomía de por qué hoy puedes pedir. Y empeza a tener esa conversación de ayudarlos a ellos. ¿Cuánto vale tu posición acá? ¿Y cuánto vale tu posición en otro lado? ¿Remoto? ¿Cuánto vale? ¿Cómo podés dar ese y darlo a entender? Hay empresas que lo están usando en contra. Por eso, estudia el mercado. Estudia el mercado y otros mercados. Entende esa parte. Porque hay empresas que sí están afectando. Si estás viviendo en tal lado, estás fuera, bueno, el costo de vida es menor y te dan. Pero, fíjate, estudia, estudia tus objetivos. Entende, fíjate cómo te puedes mover. ¿Cómo podés trabajar? Y el tercero y más importante es el objetivo de la empresa. ¿Cómo la empresa está viendo? ¿Cómo la empresa está trabajando? Antes de tener esta reunión, yo quiero que tengas reuniones más macroeconómicas con los distintos jefes tuyos, con las distintas personas, con el presidente, con el CEO de la empresa, para entender cuál es el objetivo de ellos, cuál es el objetivo de él. ¿Hacia dónde ven? ¿Cómo ven el mercado? ¿Cómo ven la industria? ¿Cómo ven que se va a desarrollar? Es una industria que depende mucho de la distribución, de los fletes. Una industria que no depende para nada, que es todo electrónico. Entonces, empiezo a hablar, empiezo a entenderlo, porque tu negociación, y en mi libro yo te explico, tu negociación está en cómo vas a llevar ese proceso. Es un proceso en que vos tenés que buscar, no el resultado, el resultado de ansiedad. Si yo quiero, no eso me da ansiedad. Pero si vos estás en el proceso, si vos te das cuenta del proceso, y en el proceso yo tengo que entenderlo a ellos. No solo tengo que entender el mercado primero, pero tengo que ahora ir específicamente a los jefes, a los supervisores, a gente abajo mío también, que se puede estar yendo. ¿Y por qué se está yendo? Entender toda esa parte. Entender qué compromisos puedo obtener que me den más responsabilidad para obtener un mayor pago. ¿Escuchaste bien? Que me den más responsabilidad algo que yo pueda estar haciendo, y que a lo mejor a esta otra persona que la reubiquen, que la pongan, que hagan alguna otra cosa. Eso me va a dar el poder de renegociar internamente, acomodar eso, porque todo se está renegociando. El post-pandemia sucede ahora, eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que aprender, tenemos que ver cómo nosotros hoy en día acomodémonos. Hay esos grandes empresarios, esos grandes, que ganan miles y miles, y hoy se dan cuenta que no están favoreciendo al empleado. No están favoreciendo y el empleo está diciendo, ¿sabes qué? Por ese dinero no trabajo. Por el riesgo con el COVID no trabajo. Por el riesgo con esto no trabajo. Hago otra cosa. Aquí en Estados Unidos fundamentalmente le está dando. En el resto del mundo, hace años que vengo diciéndolo, el resto del mundo puede trabajar online. Busca, hay trabajos de ventas, hay trabajos de asistente, hay trabajos de estudios, hay un montón de trabajos online que puedes generar y trabajar desde tu casa para mucha otra gente alrededor del mundo. Entonces empecemos a ver eso. Veamos cuáles son esas condiciones, qué condiciones le están poniendo. Por ahí la gente se traba cuando alguien te dice, nosotros no damos beneficio. ¿Por qué te trabas? Hacerlo, investigá. Fíjate a alguien que esté haciendo investigar cuánto te sale a vos comprarte tus propios beneficios. En Estados Unidos, hoy en día, es más barato que una persona compre sus propios beneficios que que los compre la empresa. A la empresa le sale más caro comprar, pero las empresas quieren dar los beneficios. Entonces a ellos les sale más caro comprar que le compre un individuo que vaya y diga, bueno, quiero comprar esto. O sea, hay distintos programas, distintos planes y todo está cambiando. Quiero que vos veas que esto es una gran oportunidad de tener mejor sueldo, de tener mejor flexibilidad en tus tiempos. No querés trabajar el miércoles, el miércoles a la mañana. Quieres hacer esto, querés hacer networking, querés hacer un curso, querés hacer un estudio, querés hacer esto, pedilo ahora. Estudia bien cómo lo vas a pedir. Porque justamente está en cuando yo entiendo los objetivos de la empresa. Es cuando, en vez de que vos des tus objetivos, explica primero los objetivos de la empresa. Si los objetivos son estos, 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 yo tendría que hacer esto. Explica primero de ellos. ¿Por qué? Porque la gente se abre más cuando vos estás interesado en hacer que ellos logren el éxito. Que es totalmente cierto. ¿Por qué? Por simple. Si la empresa para la que vos trabajas tiene éxito, vos vas a tener mejor salario. Vos vas a tener job security, la seguridad de tener trabajo. Entonces, mejorando las condiciones, comprometiéndonos, entendiendo, trabajando, viendo a dónde podemos ir, qué otras cosas podemos hacer. Podés, a lo mejor, vos tener, en vez de tener un asistente acá, lo podés tener remoto. Podés ahorrar ahí 30 mil, 40 mil dólares. Entonces, hay un montón de oportunidades que están hoy, que podemos trabajar, que a lo mejor no nos deja estar tan cómodos, pero hay que hacerla. Porque hoy es el día para que vos te sientes y empieces a trabajar para negociar tu salario. Y vamos a ver otro video sobre negociación de salario para que veas el proceso. Vamos ya mismo a verlo.